Cumbia, Cumbia Domingo 21 de Enero, el Gran Ivan Center presenta El sabor De la tropa mayor Por primera vez en San Antonio Todo su ritmo sabrosón La tropa mayor Llega también El ritmo explosivo de la cumbia César Qué Oso Los Cinco Sabrosos Y DJ Marqué en las Mezclas Entrada 20 dólares hasta las 10 Puertas abren a las 8 de la noche Más informes al 210-685-6652 Y 830-513-5200 Domingo 21 de Enero En el Gran Ivan Center ¡Gracias!